El mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Colwr El mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 ra Todo el mundo está en su viaje y yo en la disco finca Y la madre es que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 ra Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 dale Raca, taca, 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 t El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 raca Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 dale Volte aquí, agachadita, volte aquí, vol El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 raca Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 dale Volte aquí, agachadita, volte aquí, vol Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 go Volte aquí, agachadita, vol Volte aquí, agachadita, vol El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 raca Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 go Volte aquí, agachadita, vol Dale, 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 go Dale, 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 dale agachadita como la clase de twerk Dale, 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 go Volte aquí, agachadita, vol El mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raca, taca, 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 raca Dale, 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 agachadita como la clase de twerk Dale, 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 go Oh Volte aquí, agachadita, vol Volte aquí, agachadita, vol Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Sous-titres par Juanfrance